Hola, me llamo Natalie. Voy a hablar sobre mi colegio que se llama Oriva College. Estoy en el año 11 y tengo 15 años. Este colegio es muy grande y hay 2.000 estudiantes. Yo viví en Oakland pero me mudé a Stemove. Stemove está cerca de Oriva. Las clases en el colegio empiezan a las 20 para las 9 de la mañana y terminan a las 3 y cuarto de la tarde. Hay muchas asignaturas para estudiar en este colegio. Yo he estudiado las ciencias y la salud y dos clases de tecnología de alimentos, las matemáticas, el inglés y español hasta ahora. Mi clase favorita es la clase de español porque puedo hablar en otro idioma y en este momento hay mucha gente que lo habla en la clase. Yo fui a Chile el año pasado por 3 meses para aprender, hablé mucho en español y practiqué con mi familia y amigos. Mi otra clase favorita es la clase de las matemáticas porque puedo escuchar música durante la clase. Un día escuché música para toda la clase. Tengo solo dos profesores que nos permiten escuchar música con audífonos. El próximo año voy a estudiar español y las matemáticas porque son muy buenas asignaturas. ¿Y tú qué estudiarás en el año que viene? Lo bueno es que este año no tengo mucho trabajo después del colegio, entonces tengo más tiempo para mi deporte y mi trabajo afuera del colegio. No se tendré tanto tiempo el año que viene. Cuando yo estaba en el año 8 hubo una explosión y yo pienso que hubieron dos muertes. Fue un evento muy malo. La gente no se quiere acordar porque fue un evento muy triste. Yo no tengo una opinión del color de mi uniforme del colegio. Es un color normal y porque mi colegio es mixto a cuatro colores del uniforme. Son gris y verde para los chicos, pero para las chicas son verde y blanco y un poco rojo. Por supuesto, estudiaré del año 13 porque a veces las universidades necesitan los cursos del año 13. Cuando yo termine el colegio, yo pienso que voy a estudiar la administración de deportes para entrenamiento y la idioma de español. Muchas gracias por escuchar.